Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde toque mi chica, que tal, como están ustedes, como me les va Voy a hacer este videito hoy, hoy es día de los padres, ya ven que ando peripuesta Voy a salir, ando maquillada, no tengo filtro para las que digan, las tuyidoras, no tengo filtro Pero si quería hacer este video porque siento que es necesario que la gente Haga esta reflexión conmigo, esta es mi opinión de lo que yo he visto Y me gustaría que la gente me dijera, si ustedes ven lo mismo que yo, aunque no me hablen de casos específicos Porque no voy a hablar de casos específicos Me gustaría coger este videito hoy, que no lo voy a hacer muy largo Para decirles a ustedes que a raíz de este tema de Mari y del tema de Nana Estoy viendo tanto descaro en las redes de tanta gente descarada, sin ningún tipo de pudor ni de O sea, es flipante las cosas que yo estoy viendo A mí me gusta mucho observar, yo soy mi observadora, por eso es que yo no me relaciono con cualquier persona Porque tengo un don, lo voy a decir así, que puedo ver más allá, puedo ver más allá Yo siento que la gente en las redes sociales está cogiendo la cara para sentarse Siento que hay gente que no tiene ningún tipo de vergüenza, que hay gente que no tiene ningún tipo de principios Y vale, está bien porque uno puede ser más o menos descarado, los seres humanos somos así Perfectamente imperfectos Pero la maldad, la hazaña, la falta de todo Me asombra Me asombra porque yo, por ejemplo, me decía mi amiga Una buena amiga que me regalaron las redes sociales y que todavía es mi amiga Gracias a Dios No se dedica al mundo de las redes para que nos vayan a investigar Y me decía, Dani, es que tú llevas tanto tiempo metida en tu casa Pensando que las cosas son de una manera que no son Y el hecho de que tú no te atrevas a hacer algo no significa que la gente no vaya a hacer lo que tú no haces Y es verdad, porque yo me manejo de una manera distinta Yo tengo principios, yo tengo saber estar Aunque tengo mi carácter, como le he dicho, que a veces me pongo maldita, no creo en nadie Cuando me molesto, espero que nunca tengan que ver esa faceta de mí porque me pongo chunga, de verdad Y sin hacerme, o sea, sin hacerme, yo me pongo difícil Pero sí que es verdad que estoy alucinando con la cantidad de descarados que está sacando las redes sociales Y me gusta porque así mismo yo cojo vista y puedo ver más allá Estoy flipando La gente no tiene vergüenza, la gente no para de utilizar a los demás La gente no para, o sea, yo me quedo loca Otra cosa que no entiendo es cómo es posible que una persona tenga contigo en privado una opinión Y tú vayas divulgando esa conversación con varias personas A mí han llegado chats, incluso de gente que está hablando mal de mí O sea, que han estado hablando mal de mí, que se han rey de mí No me importa, ¿sabes por qué? Porque esas personas nunca me rindieron amistad leal Nunca dijeron, yo voy con Dolly hasta la muerte Nunca dijeron, yo soy amiga hermana de Dolly, jamás Entonces, como esas personas están en su derecho De en privado, con la persona que quieran hablar de mí, lo que quieran Porque tienen su opinión, yo no me voy a poner aquí a decir Ay, dijeron de Dolly, no dijeron No me importa Y esto no es de ahora Creo que lo he dicho en videos anteriores que tengo chat de hace un tiempo atrás Que me están mandando con un perfilito falso Bueno, falso hasta que yo quiera saber quién es Pero bueno, no me interesa saber quién es Pero sí que han estado mandándome cosas No sé si inventadas o no Pero no se hablan muy bien de mí Quiero entender que hay personas que yo les puedo besatar cierto grado de envidia Porque mi canal va creciendo cada día Yo no soy la gran creadora de contenido No creo que sea porque yo soy la gran creadora de contenido Simplemente es porque mi canal Yo lo sigo Y voy viendo que cada día voy subiendo en suscriptores La gente me respeta La gente me quiere Sano, me quiere bien La gente se mide para venir a traerme un chisme Yo no soy una persona que la gente venga a traerme chisme Porque saben que yo no manejo los chismes Yo me manejo con pruebas Yo me manejo con cosas documentadas Y aunque a mí me vayan a decirme a mí Y aunque yo tengo hoy en día Chat de personas que han dicho Tengo las manos así, miren Porque me di un tinte Y ya no tengo casi nada Pero miren como tengo Aquí me quedan restos de Por si van a decir que la mano está sucia No, es que me di un tinte Yo haciéndome la del tinte Que al final no me cogió Creo que no me cogió casi nada Y entonces tengo las manos así Entonces señores Aunque me manden esas pruebas Yo no sé si son inventadas Y yo no voy a salir Es que ni aunque sea verdad Porque quiero que entiendan una cosa Cuando tú Te sientes en confianza con una persona en privado Y tú le dices Oye, qué mal me cae Por ejemplo, Yeya La voy a poner aquí Yeya no es familia mía Para el burro ese que anda corriendo por ahí De que somos primas Yo fui la fresca Y la atrevida Que le dije a ella Prima Porque tengo una prima Que se llama igual que ella Que no conozco Y que sé que está fuera de Cuba Y cuando la vi a ella Me gustó su forma de ser Me gustó la persona que es Cómo se maneja Entonces Ella nunca me ha dado a mí Una confianza más allá Quiero dejar eso claro Porque también por ahí Vi el rumor de que somos primas No, no somos primas Y ella y yo no somos primas No corre la misma sangre ni nada No es mi amiga No me cuenta su vida Cuando estuvo desaparecida de las redes Yo también la vi desaparecida O sea, yo no manejaba Una información más allá O sea, yo tengo con ella Un trato de que salgo en su chat Cuando no estaba Oye, ¿qué te pasa? Porque me cae bien Pero no somos amigas De hecho, yo una vez lo intenté Ella me dijo Yo no puedo ser tu amiga Porque yo me dedico a las redes sociales Yo tengo un círculo social muy cerrado Y yo como amiga Y me explicó O no me lo explicó en la cara Pero hice un directo Y yo entendí la indirecta ¿No? La entendí Entonces ella tiene su círculo Amistad muy cerrada Con el comando regio No sé, no me acuerdo quién más Y tal Y yo se lo respeté Pero yo la quiero Le tengo aprecio Para que ustedes vean No hace falta que una persona Esté hablando conmigo 24-7 Para que yo tenga Cierta empatía por ella Me gusta cómo se maneja Y me gusta el ser humano que es Entonces no es mi prima Déjense de flipar Que ella no es mi prima Ni tenemos ningún vínculo Ni nos contamos las cosas Ni hablamos todos los días Créanme que no Entonces voy a poner un ejemplo Yo me siento con Yaya a hablar Y yo le digo Yaya, ¿qué mal me cae Yaya? Porque me siento con alguien Quiero decir Que se me va un poco el hilo Y yo me siento con alguien Y le digo Oye, ¿qué mal me cae Yaya? No la soporto Esta mujer tal Esta mujer cual Pero es una opinión que tengo yo En privado En confianza con otra persona Ahora porque yo dije eso Tú vas a sacar El día de X día Oye, ¿por qué doli me dijo a mí Que tú le caías mal? Yo nunca le he jurado lealtad Yo nunca he dicho En un caso hipotético Quiero decir Que tampoco lo he hecho En la realidad Pero por ejemplo Cuando tú no eres amiga de Cuando tú no le juras lealtad Cuando tú no te haces la hermana Cuando tú no te haces la prima Cuando tú no hablas de qué hay Porque nosotros así somos De acocante No sé qué No importa lo que yo diga de ti Porque yo no era tu amiga Yo no te juré nada Yo no andaba contigo Pulo camisón No me tomaba un café contigo Por la mañana No te llamaba todos los días Es mi opinión personal Entonces la gente aquí Veo que hace mucho eso Por eso es que ya a veces Me mido Para hablar con la gente Para hablar con la gente Este Por privado Y con las cosas que me cuentan Porque yo me he dado cuenta Que aquí hay gente Que está llevando y está yendo Para que se arme un chisme Y no me parece No me parece Nunca me van a ver A mi cogida para eso Yo sé perfectamente Cuando yo me tiro Cómo me tiro Entonces este videito Hoy tenemos Un modo de reflexión Señores Que estoy viendo Cada descarada Y cómo me gustaría Poder decirles El día que yo quiera Monetizar bien El día que yo quiera Ganarme plata en YouTube Yo puedo hacer aquí Yo puedo hacer una dinamita Aquí en YouTube Créanme que si Con toda la información Que yo manejo Y con todas las cosas Que a mí me mandan Y que yo sé Si yo no tuviera escrúpulos Si yo fuera una gente Descarada y sin vergüenza Yo podría tirar aquí Cada día una bomba distinta Y de cada bomba que tengo Hacer tres y cuatro meses De una saga Como estábamos haciendo De ahora de nada Que es justificado Porque nada está En una situación delicada Lo que me refiero Es que podía extender el tema Y sin embargo No lo hago No es mi modo de operando También quiero decir una cosa Este Deja ver cómo digo esto Para que no siente Mal a las personas Cuando tú tienes 50 kilos más arriba Cuando tu pelo Parece un escobillón De baño público De terminal de trenes Cuando tu cara Es la de un Pokémon O la de Shin Chan Tú no tienes Ni siquiera El mínimo derecho De criticarme a mí Porque soy negra Ser negra Es un privilegio Que muchas de ustedes Que se ponen a criticarnos Nunca van a tener En su puta vida Tengo 41 años Cumpliditos Tres hijos Y aquí estoy sin filtro Y con maquillaje Mírenme Y eso que yo No me sé maquillar Y no les muestro Mi piel Porque para qué No tengo una estría Tengo un culo Que cada día me crece más No entiendo por qué Sinceramente Tengo un cuerpazo Y tengo una bendita Melanina ¿Qué te quiero decir Con esto? Tú Prospecto de Ay Dios mío Que pueden decir Ustedes lo que quieran Armarse el grupito Que quieran Y decir lo que quieran De mí Que si negra Que si fea Que si tal Que si Me da igual Estoy haciendo este video Con rulos puestos Mira Mira Así dormí Si tú piensas Que yo no tengo autoestima Para salir aquí Haciendo este video En esta facha Para que ustedes Me den cuero Y chucho Y cojan mi foto Y hagan lo que quieran Están jodidas Yo pasé por eso ya Viví 10 años Con una persona Narcisista Manipuladora Mala Maltratadora Sé perfectamente Lo que es sentirse En la mierda Y como vengo de allí Y trabajé tanto Y sigo trabajando Tanto en mí Cosas que ustedes no hacen Lo único que hacen Es trabajar En destruir la vida A los demás Si trabajarían Un poquitico En vuestra felicidad En vuestra autoestima En vuestras cosas A lo mejor No serían tan malas personas Como son hoy en día Pero prefieren estar así Quieras en una silla Como albóndiga Tirar en 4 miligramos De puré de tomate Con aquellos pelos Y eso sin contar De las que nos dan la cara Porque es muy fácil Ponerte a criticar a la gente Cuando tú nos das Tu fea cara Aquí Entonces Deciden sentarse En una silla A criticar al demás En ese porte y aspecto En vez de arreglarte Un poquito por dentro Yo vengo de ahí Yo vengo De ahí Mi hermana Para la que quiera Criticarme a mí Por negra Por fea Yo estoy buenísima Yo últimamente Me vi en el espejo Y yo digo Dios mío Pero que hermosa yo soy Y a lo mejor No sé si es verdad o no Pero yo me veo hermosa De verdad señores Les juro que no es una pose Ni es para tratar de convencer Hoy me estaba maquillando Y yo decía Dios mío Creo que esta cámara Que no tiene filtro No me está haciendo justicia De lo guapa Que yo me veo hoy Y no tenía que comprarme 50 kilos de maquillaje Una sombrita Ya ven que yo no me sé hacer Yo no me sé maquillar Me puse aquí un poquito De vaina de esta La cara me brilla Porque estoy usando El ser un spray ese De Alba Que es el que te deja La cara así brillosa Y todo Me encanta ese spray Me encanta Ese spray No sé cómo se dice Y miren Y un brillito en los labios Y un poquito de base de Dior Que me compré Que miren por aquí Se me va toda una marquita Que no me tapa del todo Natural Y me veo tan hermosa Y sé lo que valgo Y sé lo que soy Y está bien que te tire flores Por si alguien te dice No lo hagas No, tírate flores Viste que guapa soy Que linda soy Que bien me veo Que ser humano Que soy Porque aparte de que Soy guapísima por fuera Por dentro soy Vamos Por dentro soy una Miss Para que tú sepas Empática Leal Sincera Discreta Humanitaria Solidaria Entonces Cuando ustedes Vayan a hablar de mí Algo de eso Están perdiendo el tiempo Yo puedo montarme En vivo con quien quiera Aquí a decir Que ustedes me digan Lo que ustedes quieran Y yo les puedo demostrar A ustedes Que me lo voy a pasar Por el arco del triunfo Porque no me importa Si tengo la boca seca O no No me importa Si tengo un ojo Más para arriba Un ojo más grande Un codo más Más manchado O no Esos son Cicatrices humanas Rasgos humanos Entonces Que pena dais Nada mi chica Voy a dejar el video Hasta aquí Porque no tengo mucho tiempo De estar haciendo Un video largo Y no quería dejar pasar El domingo Sin subir un video Pero quería hacer Esta reflexión con ustedes A lo mejor este video No tiene Ojalá tenga muchas vistas Porque me interesa Que la gente también vea Este tipo de contenido Y de reflexiones Que yo hago Las redes están sacando De la cloaca Muchas ratas Señores No se dejen llevar Por los discursos Los comunistas Son muy mala gente Señores Los comunistas Son la peor plaga Que cayó en el mundo Y sin embargo Saben dar buenos discursos No se dejen llevar Por el discurso fácil Por el discurso De yo soy tal Yo soy cual Porque Las acciones Fíjense en las acciones De una persona Y ahí tú vas a saber Esa persona como es Si es verdad Lo que dice o no Fíjate en las acciones Fíjate como actúa Fíjate como se maneja Cuando una persona Te cuenta algo a ti No te está dando La exclusividad De contarte algo a ti Te lo contó a ti Porque en su momento Creyó O a lo mejor Te quise utilizar Puede ser Está en tu decisión Que tú te dejes utilizar O no Está en tu decisión Si tú quieres contar O no Sé por qué estoy diciendo esto Déjense de hacerse Las tontas algunas Y la que no lo deseo Para más Pues va a creer En lo que le digan Los demás Claro Pero el hecho De que una persona Te cuente algo a ti No significa Que te deba exclusividad Ni lealtad Ni un mojón Esa persona Puede contarle Lo que quiera A quien quiera Porque a mí También me contaron Y no me sentí Ofendida para nada Saben por dónde voy Entonces por eso Les digo Cuando yo quiera Salir de aquí Con el machete A quitar un montón De hierba Aguántense Porque esa versión De mí Ustedes no la conocen No se cojan Para eso Conmigo Haciendo ese grupito Y hablando Estupideces Que no sé Si es verdad o no Pero llamo a capítulos Llamo a capítulos Tengan Ojo Porque si hay una persona Aquí Señores que me interrumpieron Hay momentico Mi esposo Con los niños Que ya tenemos que irnos Así que eso es lo que Yo quería decir Este Cuando uno escucha Algo que le cuentan Uno lo quiere escuchar Eso es un cuento De que Ay que yo te puse Mis oídos Que yo Mentira Tú escuchaste Porque te convenía Escuchar Y tú querías Beneficiarte De lo que escuchaste Porque a mí también Me contaron Y yo no salía Haciéndome Bueno Ustedes saben Por dónde voy Entonces yo veo Unas cosas aquí Que yo me quedo loca Señores de verdad Y no es Y yo no tengo nada En contra de nadie Aquí en contra de nadie De verdad Ahora tú me preguntas Las dos y una enemiga Que tengas en YouTube No tengo No tengo porque Porque no Pero las cosas Me gustan como es Y estoy viendo rumores Y estoy viendo cosas De personas que están Atreviéndose a ofender a uno Con rasgos físicos Que ya quisieran Muchas parecerse a mí Porque esta negra Que está aquí Es divina Hermosa Guapísima Mi vida Un cuerpazo Por algo Yo tengo el marido que tengo Y el día que me quedo Sin ese marido Me puedo buscar otro Igual de hermoso O más Porque tengo Tengo la suficiente autoestima Cosa fundamental Y porque valgo un montón Con y sin pareja Pero bueno Eso es un dato Que quería dejar ahí Que yo no soy la típica Miserable Que anda rogándole a nadie Ni amistad Ni pareja Ni nada Sé perfectamente Lo que valgo Así que Quería dejar esto por aquí Para que ustedes sepan Yo no me meto con ustedes A menos que se metan conmigo Yo hice un comentario De algo que vi en un live Y eso sí que lo escuché Y si tú no querías Mijita Que la gente interpretara Esa podías haberlo aclarado Lo que pasa es que como eres Una analfabeta Que no sabes Tener un canal Y por lo menos No sabes ni expresarte Para que la gente te entienda Entonces Pasa lo que pasa Que vienen aquí Tus cuatro marionetas Gente desocupada Sin vida Porque de verdad Yo puedo seguir Un youtuber Y puedo Mire yo me podía meter Aquí en jardines Por gente Que yo le tengo aprecio Aquí en youtube Aunque ustedes no lo crean Si le tengo aprecio A personas Pero no me meto Porque no son problemas míos No me meto A defender a nadie Entonces Esa vehemencia Que tienen ustedes Defendiendo al youtuber Yo sé que hay gente Que tiene fanáticos Y demás Y demás Pero hay youtuber Que solamente nos dedicamos Aquí a hablar A poner un blog O hablar O dar nuestra opinión No hemos hecho nada Por el mundo No hemos descubierto El agua fría No somos No tenemos un ONG No vamos a por allá A matar el hambre A la gente O sea Somos gente normal Común y corriente Para que ustedes anden Rasgándose las vestiduras Metiéndose en los canales De uno A estar comentando Estupidez Y ofender a uno Que pena dais Así que bueno Este es el video Que tengo hoy Chicas denle like Coméntenme Si ustedes también Tienen esa percepción Porque cada vez Que pasa una cosa Un fenómeno Como este Maripulido Nana O los que vengan La cloaca se abre Y deja a la luz El tipo de personaje Que hay por aquí Por las redes sociales Increíble Así que nada mi gente Nos vemos en algún videito El martes Me voy a preparar Bueno ya yo me maquillé Porque es lo que más Así me costaba Y voy a preparar A mis niños Porque nos vamos a ir A disfrutar Feliz día a todos los padres Y sobre todo a esas madres Que hacen Ay por aquí Tiene un escándalo Bueno nada Me despido enseguida Antes que sigan formando Escándalo ahí en el baño Nada Sobre todo a esas madres Que hacen la función De padre y de madre Y viceversa A esos padres también Os mando un beso muy grande Y nos vemos En un próximo videito Feliz día de los padres